Hola, los invito a que se quede con nosotros en esta media hora de información, noticias relevantes, una tarde nublada aquí en Tuxtla Gutiérrez, el ligero chipichipi que cayó hace unos momentos aquí en la parte norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez. Vamos con información. Y este fin de semana, Chiapas de Corzo fue sede del encuentro de representantes de diversas etnias de Chiapas y del país, provenientes de los altos de Chiapas y también de otros estados de la República Mexicana, testiguaron el respeto a sus derechos y culturas indígenas. Chiapas se vistió de música, vale y poesía con el segundo Festival de Música Indígena Contemporánea, el cual fue el escenario perfecto para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En esta conmemoración, quiero felicitar a los integrantes de los pueblos indígenas del mundo y en particular a los pueblos indígenas de México. Gracias a ustedes, México es un país multicultural. La música nos une, nos hace entendernos a todos en este día tan especial a que conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo, Luis H. Álvarez indicó que hoy, gracias a las propuestas de Guatemala y de México, los pueblos indígenas cuentan con un relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades indígenas. Por su parte, el mandatario estatal, Juan Sabines Guerrero, dio la bienvenida a los representantes indígenas de diversos estados del país y de nuestro estado. Asimismo, reconoció la labor que ha realizado Luis H. Álvarez en pro de los indígenas en México. A este señorón de trabajo, de la política, que hermana pueblos, que en una gran caminar siempre nos emociona con sus palabras, pero sobre todo con sus hechos. A don Luis Héctor Álvarez, que es de Chihuahua y también chiapaneco, por la atención del Congreso del Estado. Un fuerte aplauso para don Luis, que siempre nos emociona con su presencia en Chiapas. Y bienvenidos a todos los hermanos. Con imágenes de Jorge Aguilar, Tamara Longines, Fuerza Informativa Azteca.